Hola, hola, espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Hoy vamos a hablar de un tema muy común, muy popular, pero que lo pasa. Que resulta que es algo que en algún momento si tenemos un poquito de sobrepeso u obesidad o sentimos que hemos aumentado un poquito de peso, buscamos hacer de manera desesperada y muchas veces no lo hacemos de una forma sanamente. Entonces vamos a dar un poquito de recomendaciones esta semana y la próxima de cómo perder peso, pero sanamente. Y es que en internet, en Google, en cualquier parte os pueden encontrar recomendaciones que eliminen los carbohidratos, que las dietas cetogénicas, que bueno, en fin, un montón de ideas y un montón de consejos. Pero lo más importante es que siempre lo que realicemos primero sea con asesoría de un profesional en nutrición y segundo, que no nos vaya a generar alguna patología o alguna enfermedad a futuro. Entonces, tener paciencia, saber que nuestro cuerpo no es una máquina en la cual nosotros podemos decirle yo quiero perder 5 kilos y lo vamos a perder en un mes. No, todo lleva su proceso. Y perder peso sanamente lleva además un proceso de aprendizaje, donde yo aprendo a alimentarme. ¿Para qué? Para mantener el peso saludable que voy a llegar a obtener durante muchos años o a futuro. ¿Ok? Entonces, una de las primeras recomendaciones de las cuales vamos a hablar es coma las cantidades apropiadas de cada tipo de alimentos. Esto quiere decir que no hay que sacar ningún grupo de alimentos, ni los carbohidratos, ni las grasas. No. Hay que comer, eso sí, de todos los 5 grupos, pero en las cantidades apropiadas. Comer despacio, masticar bien los alimentos en un ambiente no pesado, no con la pantalla del televisor, con el celular, con la computadora, porque eso hace que esté con nuestra mente distraída y comamos más de lo que necesitamos. Realizar 5 tiempos de comida al día, no saltarse ninguno. Hemos hablado en otros momentos de los tiempos, desayuno, merienda de la mañana, almuerzo, merienda de la tarde, la cena. ¿Y por qué? Porque eso ayuda a disminuir la ansiedad y a disminuir el apetito. Tomar suficiente líquidos, entre 4 y 8 vasos de líquido al día, ojalá sea en agua. Vigilar el consumo de bebidas muy azucaradas o bebidas gaseosas. Comer de 1 a 2 lácteos al día, que sean descremados o que tengan poquita cantidad de grasa. Comer 3 porciones de frutas al día, no una fruta entera, las porciones apropiadas. Y pues también importante, incluir en el almuerzo y en la cena siempre los vegetales o la ensalada. Así que esas son solamente algunas de las recomendaciones, no se pierda el programa la próxima semana para continuar con este tema. Nos vemos.